La verdad es que bonito, tuvimos una conversación acerca de lo que significaba para, en el sentido del aporte al caso Rosa, yo tengo una particular visión a partir de mis investigaciones, la presentación del libro, como había, en la conversación que tuvimos, giró en torno a ello y también, por supuesto, a la responsabilidad que en Santa Cruz tuvieron quienes entraron a ese asunto. Voy a ir al Beni, voy a ir a Cochabamba, La Paz, Tarija, Beni, Cochabamba y su... ya se está metiendo allá, pero creo que va la fe de ir a conversar este asunto. Tenemos que sacarnos el fantasma y el complejo de que nosotros somos los que asuman lo que lo hicieron, que asuman sus responsabilidades. Los que no hemos hecho nada, no tenemos por qué acomplejarnos con esta situación que le ha hecho tantos daños a nosotros. El hombre cada vez está mejor, hay cosas muy buenas, me he sorprendido tantamente, me ha agradado mucho que el pareja haya decidido retornar, no es porque haya sido mal escritor, sino porque es bueno que escriba sobre el cruceño, sobre la historia local, porque ese es su fuerte y en eso es muy bueno. Me han gustado los escritores nuevos, estoy enamorado del trabajo de Federico Morón, con esos estados de su face que me pareció sumamente, sumamente atractivo y sumamente novedoso. Eso te muestra, por nombrarte a dos personas, lo de Sarita también está, como siempre, muy bueno. El esfuerzo que hace esa señora es destacable y así encontrás muchas cosas. Hay una chica que ha escrito sobre una especie, yo tengo muy mala memoria para los nombres, sobre una especie de, la ideología del discurso de que el carnaval cruceño es una investigadora muy buena su libro, ya lo estoy olvidando. Leer como siempre a H.C.F. Manziña es leer buenas cosas, es decir, hay en todos lados otras cosas buenas. El libro de Bolfango amenaza con ser bueno también, amenaza porque lo he ojeado, para serte sincero, no lo he leído y hay, como te digo, hay muchas cosas buenas y que cada año lo superamos. Yo sigo pensando de que Santa Cruz está produciendo mucho, pero no sabe vender lo que tiene. Y no te digo vender en el sentido de que dame y pagame, sino que no sabe promocionar en su producción. Yo no veo que haya habido un noticiero que abra con la Feria del Libro. Siguen siendo la Miss no sé cuánto, se probó vestido, como si a alguien le importe, pero así nomás es, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra eso, romper ese estereotipo que nos hace tanto daño. Gracias. Gracias.